¡Buenos días, Vlogmas! Vlogmas Inauguramos los Vlogmas, ¿eh, amigos? No se lo pierdan Oigan, ¿qué creen? ¿Que no va a ir a la escuela? Porque está malito Ya tiene aquí montado todo su campamento ¿Ya vieron? Sí se puso malito Están todos tosijientos Ya ven que Mateo desde... Se había enfermado así como que un poquito Luego les dio tos Y ahorita a Pablo lo tengo con fiebre Bueno, les digo que pues Jackie se va a quedar en casita conmigo Porque sí amaneció Vean, tiene sus... Bueno, ahorita ya no tiene tanto Pero estaba como todo rojito Y ya le medí la fiebre Y sí están tose y tose Y el doctor aquí no te lo mira Menos de que sean fiebres muy altas Y demás O sea, te lo mira Pero te van a mandar con paracetamol a tu casa Entonces pues ya sabemos Que es que tienen que estar en casa Tomando mucho líquido Y no le subió más lo bueno, ¿eh? No le subió más la temperatura Solo esta mañana sí la tenía un poquito alta Y dije, no, pues no lo voy a llevar Y Mateo anda también con tos Pero no tiene fiebre Mucha información Dice que ayer vomitó Y nos está contando el color de... De cómo vomitó Pero bueno Sí, no, más que nada por la tos Como que está así Que tiene como flemas Eso quiere decir Pero bueno amigos Así vamos a empezar el vlog max del día de hoy Y voy a desayunar Ellos ya desayunaron Pablo no quiso desayunar muy bien Pero al menos ya les di Y ahora me toca Bueno, yo me voy a hacer de desayunar Esto es un licuado de manzana, amaranto, avena, canela Y le voy a poner leche de almendra Si bien explosivo Y un pan con poquita crema de cacahuate Que ya se me acabó Y eso voy a desayunar Este pan me encanta Lo hacen en el Sandsbury's Y bueno, es de hecho de la marca del Sandsbury's Pero es integral y tiene semillas Tiene semillas, miren Y está bien rico Y aparte que es como grueso ¿Ya vieron? La rebanada es como gruesa Y me encanta como... Como sabe Amigos, ya me voy a poner a hacer la limpieza Quiero hacer una limpieza un poco profunda Porque sí quiero meterle como cloro A toda esa cocina y todo con los virus aquí Y me voy a poner mientras al corriente con ventaneando Ya saben que luego en las mañanas es lo que me pongo así de fondo Y este... Y el otro día se armó ahí el chisme de que... Pati chapó y hizo una entrevista Y despedazó a todos los que eran... Habían trabajado ahí Entonces se armó el chisme bueno, ya saben Y este... Y luego le dijo a Tala Sarmiento que... Los que copiaban eran porque te tenían envidia O sea, le dijo Con que me hizo... Muy gracioso, ¿no? Que... Ella ahí anda... Wow, ya saben Opinando y diciendo Bueno, ya me voy a poner aquí A recoger Porque miren como tengo esto De los desayunos Y demás Bueno, pues ya amigos Vean la diferencia Ya quedó súper limpia mi cocina Ya los muebles los dejé también limpios Todas las superficies Ya lavé los platos y demás Pero se me va a frustrar un poquito el tema del piso Quería dejarlo bien limpio Porque déjenme contarles que ayer en la noche Ya nos despedimos y demás Nos fuimos casi a dormir Y Mateo sacó una bolsa de arroz Y la vació completamente aquí ¿Saben cómo estaba mi cara? Ya se imaginarán mi cara cuando este niño así Pero toda la bolsa la vació de arroz Hola ¿Y quién aspiró ayer? Yo El arroz Pablo nos ayudó a aspirar Y la vida es alto Wow, qué alto Están aquí entretenidos Entonces ahorita no voy a poder limpiar bien el piso Ahorita que... Bueno, si se terminan eso Pero hay mucho arroz todavía Quedan como granitos por aquí y por allá Pero sí les digo Es que la vació así entera Y yo así de... ¡No! Pero pues bueno Eso voy a hacer Ahorita ya me voy a bañar Y me voy a poner a coser Están jugando juntitos ¿Pueden creerlo? Ah, le hace falta a su compañerito Bueno, ya se siente un poquito mejor Le di el paracetamol Porque estaba muy decaído Y no se le bajaba la temperatura No llegó a fiebre Afortunadamente era como nada más Pocos grados altos Pero... Pero sí estaba como decaído Y además hoy hace mucho frío Dije no me voy a sacar Ya llamé a la escuela y todo Están ahí entretenidos Oigan, ¿saben qué se me antojó? Un cafecito así con canela Me sobró un sobrecito De estos de los que me trajo mi hermana Es que de verdad Este sabe muy diferente Este café está bien rico No es como el café de aquí Y se puede hacer el café de olla Y el sabor es muy rico Entonces le voy a poner canela Y le voy a poner, fíjense Un pedacito que me sobra nada más De mi colección de cosas mexicanas De chocolate abuelita Que es un chocolate en barra Que hay en México No sé si en otros países hay Pero le voy a poner Este pedacito que me sobra Y le voy a poner el café Y canela Y esto me voy a tomar Qué rico para mi mañanita Ahí está Ya saben, trapeando y demás Amigos, y es que miren lo que compré Este moldecito para hacer panecitos navideños Es de silicón Está súper bonito Y esto vamos a estar haciendo Pablo y yo en la tarde Para pasar la tarde aquí Muy navideña, amigos Y pues hoy no voy a salir Hoy no voy a salir Porque pues lo tengo malito Quería comprar algún tipo de glaseado Para ponerle así de colores y demás Pero pues no me va a ser posible Pero los vamos a hacer Y si eso pues lo volvemos a repetir Y luego lo volvemos a hacer con decoraciones Pero está bien bonito Porque tiene muchos Tiene el gingerbread man El hombre de jengibre Tiene la corona de adviento La campana Un moño Este es un muñeco de nieve Una estrella Un bastón Y una bota Están bonitos, ¿no? Y no tengo piloncillo para el café Pero le voy a poner azúcar de mascabado Que esta es la que uso normalmente yo para endulzar Y tiene como un sabor acarameladito Así como Pues como si fuera piloncillo Ahí me lo imagino yo Nada más le voy a poner una cucharada Y Y voy a dejar que se concentre bien La canela Para que agarre muy buen sabor Esta es mi tacita navideña del año Que ya la vieron en el intro Pero no me gusta comprar como tantas cosas Ya saben que no tenemos mucho espacio Pero una al año por lo menos está bien Y la otra la tengo empacada Mi jarroncito Era un jarrito verde muy bonito de santa Pero lo tengo empacado todas las cosas de navidad Ya las estaré sacando cuando nos mudemos Y esta es la que tengo De estas festividades Bueno pues ya voy a aprovechar que Mateo se durmió Para ponerme a cocinar Y Pues nada Porque Pablo tiene hambre Y ya otra vez le dio como que el bajón Está como que así Bien mal Bien mal Pero bueno ya le dije que mejor se Siente ahí a descansar Ahí tiene su campamento montado Miren Mi chiquito Y miren y les cuento como quedó esto La batalla aquí Pero bueno se le perdona solo hoy porque está malito ¿No le quieres mandar saludos a tus amigos? ¿Qué les quieres decir? Mi amor ¿Qué mi amor? Te amo ¿Que los amas? Ay mi malito Mi malito Adiós Bueno y les voy a contar como me organicé Para hacer muchos menús diferentes el día de hoy Porque cada uno tiene necesidades diferentes Pablo le preparé una sopita Él quiere sopita de letras Tiene para que sopita de letras Y le puse ahí espinacas y coliflores Porque así no se salva de comer verduras Si uno luego me las aparta Y luego Mateo le hice lo mismo Pero le puse también calabacín Y le puse integral A él le hice integral porque anda un poco estreñido Entonces no le quiero dar más pasta Y bueno con muchas verduras Luego voy a cocinar unos filetes de pescado Y yo me voy a comer esta ensalada Que hice con espinacas Le puse jitomate Le puse aguacate Le puse pimientos morrones así Cortadito en julianas Cebollita Y esto con el arroz Que me sobró Ayer me sobró arroz Así es que me voy a calentar un poco de arroz a la mexicana Pescado Y Pablo no quiere pescado Pablo quiere deditos de pescado Que ya están ahí en el horno Y como verán Todo mundo tiene sus preferencias Por así decirlo Yo no quiero comer ya pasta Porque ya El fin de semana se supone que es cuando yo aprovecho para comer de todo Pero ayer ya me fui al Burger King Entonces no Y dije no Hay pescadito Verduritas y demás Y pues los niños ya saben Pues Pablo que Si le pregunté que quería Él quería su sopita de letras Y pues nada Aquí estoy Sigue dormido Mateo Así es que voy a aprovechar Bueno termino de cocinar Voy a aprovechar para recoger esos juguetes Que luego en la tarde otra vez van a estar tirados Pero bueno al menos no está la casa toda patas para arriba Listo Ahora si me va a dar tiempo de aspirar Y voy a atrapear también Y les cuento Una curiosidad inglesa Bastante chistosa Que aquí no encuentras fácilmente una escoba Casi no usan escoba Si no es que no usan escoba Esto es todo lo que puedes encontrar Fácilmente Si quieres una escoba La he encontrado en tiendas como de pakistanes Y eso Ahí sí Tienen muchas veces Pero pues yo quiero una escoba a veces para Llegar al rinconcito ahí Aunque tienen como diferentes partes Las aspiradoras Pero pues para mí es muy sencillo la escoba Aunque es mucho más higiénico Yo considero que es mucho más higiénico Pasar la aspiradora Aunque sea en piso Porque el polvo lo recoge súper bien Pero pues no queda así como que No sé A mí me gusta la escoba Quiero mi escoba Y Lorenzo el otro día dijo No, no te preocupes Yo ahorita voy a salir No sé qué Que voy a comprar una escoba Así mismo regreso Y no encuentro la escoba Ya, para que huela rico Ahora sí Ahora sí Ya quedó todo Reluciente Ya solo falta comer Veanlo, tengo todo malito Ya le voy a dar su comida Para que se le pase un poquito Y le estoy poniendo agüita En su cabecita En su frentecita No, mi amor Para que se teo Siéntate a comer Esto me gusta Acompañarlo Por supuesto Con un poquito de Salsa valentina Y limón Típica mexicana Ya saben Que no puede faltar Y pues ya Voy a comer Aquí me voy a sentar con Pablo A acompañarlo En lo que se despierta Mas yo esperamos Que me deje comer Amigos Estábamos a punto De no hacer Los panecitos navideños Porque Pablo Estaba malito Pero con su medicamento Un poco de reposo Otra vez se levantó Es como una fiebre De estas que viene Y van Y está todo ansioso Porque me dice Mamá quiero hacer Los panecitos Así es que No lo vamos a dejar Con las ganas Y nos va a ayudar Aquí tengo Mi ayudante Y mi ayudante Número dos Más pequeño Pero este ayudante Número dos No alcanza Así es que Yo soy el ocho No, el uno Mi amor No, yo soy el ocho Porque a mí me gusta el ocho Ah, ¿te gusta el ocho? Perfecto No, yo soy El uno Con que gana Bueno, pues aquí ya tengo Todos los ingredientes Si me ven A ver Tengo aquí todos los ingredientes Y esta es una receta Que de verdad me salió Como por casualidad Porque estaba intentando Hacer algo más saludable Eh Como el pan de plátano Que tienen En mi otro canal Solamente que Cambié algunas Hice algunas variantes Y ahora les voy a enseñar Eh Ojalá que salga bien Si no Si no Pues no lo hagan Ya les voy a decir No lo hagan Pero no La otra vez lo hice Quedó muy rico Y es más nutritivo A ver Aquí Paolo Nos va a ayudar Abriendo el plátano Lo va a Vamos a necesitar Fíjense bien Un plátano Entero Grande de preferencia Muy bien Paolo Muchas gracias Y va Y lo pone en la basura Donde tiene que ir Perfecto Un huevo Eso Así A ver A ver Así Esperame Así Ábrelo Y luego Así como les enseño Vamos a echar 6 cucharadas De avena A ver Espera Déjame echo Estas Porque si no se te caen Dos Ok A ver Echa una Sin que se te caiga Luego aquí tengo Harina integral Este es harina Este es Strong ¿Cómo se dice? De fuerza Es harina de fuerza Y le voy a poner Unas Cinco Yo creo Espera Mi amor Esta si no Porque si no se te cae Y hacemos el batidillo Aquí Dos Ay cuánto lleva Dos Tres Cuatro Cinco Seis Esto lo voy a echar En la licuadora Luego le voy a poner Aceite de oliva Esto si es más o menos Al tanteo Así que Quede un poquito Remojado Esto Y le voy a poner Un chorro De vainilla Un chorrito De vainilla Si Eso Es un chorrito Fíjense De la cuchara Cuánto le pongo De polvos Para hornear Y una También Una pizquita Más o menos así De bicarbonato Y una pizca De sal Esto si le voy a poner Una pizca De sal Una pizquita De sal Eso es Muy bien Y ¿Qué más? No, no Ya no más Ya no más sal Mi amor Y Ah Una cucharada De azúcar La de mascabado Morena La que tengan Yo le voy a poner De mascabado Ya Una de azúcar Y Listo Esto lo vamos A licuar Vamos a ver Si hace falta Un poquito más De líquido Le podemos Echar Un poquito De leche De almendras O otro huevo Eso Ahí Pablo Tosiéndole En el molde Para que todos Nos contagiemos ¿Verdad mi amor? Yo quiero poner Primero Ok ¿Sí? ¿Se cayó? Ok Efectivamente Quedó un poquito seco Nada más le voy a poner Un poquito de leche De almendras A ver ¿Cuántos? Un poquito Un chorrito Eso es así Ya Y como lo vamos A mezclar Eso El mini chef Y llámenle casualidad O no sé qué Pero justo quedaron Miren Quedaron la cantidad Justa Porque no lo había Hecho antes En este molde Así es que Pues la cantidad Que les dije Es para Para estas No están Hasta arriba Porque tienen que Esponjarse Y ya dejé el horno A 160 grados En el que tiene Ventilador Que es como más rápido 160 Lo vamos a poner Unos 10-15 minutos Hay que estarlos revisando Ok Ya están fuera Estuvieron 15 minutitos Y ahora Pablo Pero miren No Si tenía que Ponerlo hasta arriba Porque no se inflaron Completamente Pero vamos a sacar Guau Esto es lo más Para sacarlo O sea Ni siquiera tienes que Engrasarlo Ni nada Se sale así de rápido Fíjense Espera Deja que se enfríen Porque están bien calientes Miren Así Solo los empujas Y ya Y ya salen Ay Pero decorados Se hubieran visto Bien bonitos Luego hacemos otros Y los decoramos ¿Qué les parece? Miren Miren cómo quedaron Ay Qué bonitos Están bien bonitos Quedan genial No Pues sí Habrá que decorarlos Pues estos son de plátano Miren qué bonita Ay Pablo ¿Quieres tu gingerbread man? Sí Este no se para Pero vean Están súper esponjositos A ver Tienen que probarlo A ver si está rico A ver Ay Vean este de la botita De santo Este es un muñeco De nieve Este es súper bonito Estrella Alguien aquí también quiere Eh ¿Cuál quieres tú? ¿Quieres Un bastón? ¿Quieres un bastón? A ver ¿Qué tal está? ¿Qué tal está? Pruébalo Pruébalo Y nos dices No está muy convencido ¿Está bueno? Oigan Y con mi cafecito De olla Que me hice en la mañana Están bien ricos Háganlos de verdad O sea No solamente están fáciles Están bien ricos Ya llegó El más esperado Por todos Ya llegó Aquí Ahí va de chismoso Oigan Se comió todo el pan Mateo Se lo comió todo Le encantó Mi amor Y así comen plátano Huevo y todo ahí Muy saludable Integral ¿Verdad? 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 ¿Qué sí? ¿Qué sí? Mírenlo Mírenlo Qué enfermo está Miren este niño Nada más ve al papá Y se le quita Todos Todos los males Ok Ha llegado la hora Más esperada De todos Y es la hora de Los canarios Oigan Oigan Tranquilos Tranquilos Por favor ¿Qué número hay aquí? Que no panda el cúnico ¿Qué número? A ver El 4 Primero Lorenzo ¿Qué? El primero yo No Primero Lorenzo A ver Enséñale Dónde está el 4 Tú mi amor Tú que eres más rápido Mateo Que le ayude Está medio roto ya Mateo Ya ayudó Ahí Ya intentaron A meter mano aquí Una Dos Tres A ver Espera tú Antes yo Antes yo ¿Qué letra ¿Qué letra Está escrita ahí? La E Entonces es Hab 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 Porque era Hab Hay una campana Tiki 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 Le voy a explicar Le voy a explicar por qué Enseñame el osito Mi amor Primero Enseña el osito Navideño El osito navideño No puede faltar El osito navideño Y luego ¿Qué tiene aquí? Espera Déjalo Enseño Le metimos aquí 10 pounds 10 pounds Representativo De 10 pounds Aquí navideños Les voy a decir por qué Resulta Que mi hermosísima Adriana Trejo Es una seguidora Que si no recuerdan Los que me siguen Desde hace mucho tiempo Ella vino a Londres Y nos quedamos de ver Y tengo contacto con ella Y me escribió Me estaba contando Que ella ya hizo Su calendario Para su hija Pero su hija Ya es grande Dice que le gustó mucho La idea de los calendarios Y le hace El calendario A su hija Pero Con Sobres Con dinero Y la hija Pero están cerrados Y ella no los puede Ver hasta el 24 Todos Y ya sabrá Cuánto dinero es Porque los tiene que ir contando Y le digo Bueno Pues a ver si el próximo año A mí me hacen uno de esos A ver si Lorenzo Me hace uno de esos Del próximo año Con dinerito Entonces a Paolo Le pusimos sus 10 pounds Ahí Representativos de chocolate Esa es la razón Por la cual Y me dejó la foto De su calendario Estaba precioso De madera Muy bonito Con cajoncitos Y así era Y Ah pero Espera Falta lo más importante Bueno Le mandamos Un saludo a Adriana A todos Saluden a Adriana Saludos a Adriana Y ya tengo aquí Los saludos Pero ahora sí Los escribí en grande Para que pueda leerlos ¿Los quieres leer tú? A ver Nos vale Mucha gente Mucha gente A ver Entonces Mika Ponce Dile saludos Mika Saludos Mika Dile Pablo Saluda Mika Saluda Mika 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 García Olivares Y su nieto Raúl Y su nieto Raúl Ah nieto Ay no Está bien escrito Amigos Que Lorenzo No sepa leer Eso Está bien escrito Y hasta en morado En grande Pero bueno Amigos Así Las cosas Por el momento Así llega el papá Y ¿Cómo? A descansar ¿No? A descansar Con los niños Bueno A descansar Bueno chiquita Es diario Pablo ¿Cómo se llama? Velo quitando mi amor Porque el 4 ya Quita el 4 El 4 ya está Wow Ya mañana 5 Wow Y bueno Vamos a empezar Con la rutina De la noche Apenas Abrimos los calendarios Un poquito antes Porque ya teníamos Saludos ahí Este Listos Entonces ya abrimos Los calendarios Así Pablo Ya puede cenar Tranquilamente Ya tengo la cena lista Amigos Ya tengo cena lista Así que no tengo Nada más que hacer Más que Ah tengo que hacer Mi Mi calendario mío Personal de la semana Porque normalmente Los lunes Es cuando yo me Déjenme Voy para acá Porque si no me dejan Escuchar No me dejan hablar Perdón Los lunes es cuando Me organizo Y hago todas las cosas De la casa Hago mis listas Y todo De las cosas que tengo Que hacer Esta semana Tengo mil cosas Que hacer Por el tema De la escuela De Pablo Como tienen Su festejo De navidad Y eso Entonces tengo que Hacer mi listito Ahorita me voy a Poner ahí al corriente Porque si no Se me olvidan Las cosas De verdad Se me olvidan Y eso No nos puede Pasar Aquí el Super chef Está preparándose Una pastita Para llevarse Para llevarse A mañana Al trabajo Super chef Y pues Amigos Hasta aquí Vamos a dejar El video Del día de hoy Porque tengo Muchas cosas Que hacer Pero les mando Un beso Les mandamos Un beso enorme No olviden Suscribirse Darle like Si les gustó Compartan con sus amigos Síganme en mis redes sociales Y los veo Mañana Bye 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 Bye